Esto fue en el subterráneo. Yo hice el análisis. Algo pasó. Las cosas habían perdido sentido. En un hospital de traumatología, él quería tirarse para abajo. En el mundo de la sociedad están los poderosos y están los débiles. Se transformaron desde ese momento en un equipo completo. Se encendían todos los encendedores cada vez que prescían derecho. Ya no había ni poderosos ni débiles. No escuché nada. Sí. ¿Quieren hacer un trabajo conmigo? Sí. Los bloques eran sin bombo. ¡Tag-na-tap! ¡Tag-na-tap! Era una especie eléctrica. Era como asustada y lleno. Era que ese apuro, ese apuro tuyo, no te haga olvidarte de ti mismo. Era una especie de